¡Graban a funcionarios estatales prometiendo apoyos a cambio de votos! ¡Qué raro! Confirma la Secretaría de Salud dos casos de influenza en Piedras Negras. Muere en el Seguro Social persona que se volcó en su auto sobre la carretera ribereña. Liberan a menor de 17 años que asesinó a joven en Acoros hace una semana. ¡Otra vez acusan a Fuerza Coahuila de secuestro y tortura a un radiólogo del Seguro Social! Hebreo choca contra unidades del operativo BOM en la zona de tolerancia. Sujeto en completo estado de ebriedad choca contra una vivienda en el ejido Piedras Negras. Joven de 19 años choca contra cerca de Ferromex. Refuerzan corporaciones policíacas operativos en los yonques de Piedras Negras. Contrata a la presidencia municipal elementos para el departamento de bomberos. Quédese con nosotros esto y mucho más la mañana de hoy lunes en Telezócalo Matutino. MICARE, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenos días, son las 6 con 5 minutos. Feliz inicio de semana para todos ustedes. La temperatura en esta mañana en los 15 centígrados. Y bueno, vamos a ver cuáles son las temperaturas para el sur de Texas y el norte de Coahuila. En esta mañana amanecemos con una temperatura muy agradable para el sur de Texas en los 17 centígrados. Ubalde con estas probabilidades de lluvia también, pero con una temperatura en los 17 centígrados. San Antonio mantiene una temperatura en los 18 y Paraná y Nueva Rosita mantienen un valor entre los 17 y los 18 centígrados. La máxima temperatura que van a alcanzar el día de hoy, bueno, pues va a ser una temperatura templada. Para Del Río, un poquito más agradable en los 19 centígrados. Los Ubalde y San Antonio mantendrán una máxima entre los 24 y los 25 centígrados, también con posibilidades de lluvia durante el resto de este día. Y bueno, este lunes también se esperan probabilidades de lluvia para los 5 manantiales y la temperatura máxima será en los 25 y 26 centígrados. Bueno, para este día tenemos un día también lluvioso, como se los estuve comentando, las precipitaciones en un 54%, la temperatura agradable templada en los 23 centígrados. El viento se mantendrá del noroeste alrededor de 4.8 kilómetros por hora y bueno, tendremos un cielo mayormente nublado. Para esta noche continúan las precipitaciones, se mantienen en este porcentaje alto. La temperatura mínima será en los 11 centígrados para esta noche de lunes y el viento estará corriendo del noroeste alrededor de 16.7 kilómetros por hora. Para el día de mañana, martes, continuando con esta semana, pues la temperatura muy agradable en los 20 centígrados. El viento se mantendrá en los 27.8 kilómetros del noroeste. Y bueno, pues las precipitaciones altas en un 30%. Para el resto de la semana, el miércoles por la noche, pues tendremos temperaturas frías. Vemos a partir del martes, miércoles, que las temperaturas empiezan a disminuir considerablemente entre los 8 y los 6 centígrados. Y bueno, para este jueves, preámbulo al fin de semana, la temperatura templada en los 21 centígrados con un cielo parcialmente soleado. Y bueno, pues por la noche descenderá a los 7 grados. Dando inicio al fin de semana, el viernes, espera una temperatura en los 26 centígrados con un cielo mayormente soleado. Por la noche, descenderá a los 11 grados. Y este fin de semana, pues la temperatura aumenta un poquito el sábado, pero no se me confía porque estas precipitaciones continúan. Las condiciones del cielo parcialmente soleado. Y bueno, pues la temperatura ronda el sábado y domingo entre los 29 y los 15 centígrados. Por la tarde y por la noche, descenderá entre los 15 y los 12 centígrados. El próximo lunes, espera un lunes soleado. La temperatura en los 29 centígrados alta por la tarde y por la noche, descenderá a los 16 grados. Permítame también en este momento informarle las cuestiones del radar en este momento. Sabe usted que hay precipitaciones. Y bueno, pues déjeme mostrarle todos los detalles. Hasta este punto de la mañana podemos ver que estas precipitaciones se hacen notar de ligero a intenso conforme avance este día. Para toda la región, su central de Texas y también parte del norte de Coahuila. Hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo. Le invito a que se quede con nosotros en esta mañana en Telezócalo Matutino. Mi nombre es Leslie Delagarsi y nosotros somos Lotería en el Tiempo. Muy buenos días. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. La temperatura se encuentra en los 19 grados centígrados. Con gusto le damos la bienvenida a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Y también le invitamos a que esté en contacto con nosotros. Nos pueden enviar sus comentarios con dudas, alguna pregunta, alguna queja, alguna denuncia que quiera hacer expresar. También sus opiniones al 878-122-2222, 878-122-2222. Ya lo sabe usted, le damos lectura a todos, todos y cada uno de sus mensajes. Si quiere llamarnos, contamos con el teléfono en vivo, 7822-815. Muy buenos días. Y también estamos a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar la información. Lo más relevante, minuto a minuto, puede dejar también ahí sus comentarios. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba Super Channel guión bajo 12. Y nuestra página en Internet que está muy completa, www.superchannel12.com. 6 de la mañana con 9 minutos, vamos a conocer el santoral que le presentamos como cada mañana. Hoy es lunes 13 de febrero del año 2017. Benigno y Cristina están de manteles largos. Felicidades si usted lleva alguno de esos nombres o tiene alguna fecha importante que celebrar el día de hoy. Le deseamos que se la pase de lo mejor. Y la cotización del dólar es lunes. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, a la compra en los 19 pesos con 30 centavos. Ya la venta en los 20 pesos con 20 centavos. Y hubo Lotería Nacional ayer domingo y le tenemos los números ganadores. En primer premio que traía 6 millones de pesos para el billete ganador, 4,373 cayó en la ciudad de Oaxaca. Y el segundo premio con 600 mil pesos en la bolsa para el billete ganador. Bueno, fueron 2,885 y 3,881. Hay reintegros para los números terminados en 3 y bajo el signo de Sagitario. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Hay 19 grados en el termómetro. Iniciamos con información. Primero se la comentamos y luego le presentamos el video. Y es que el fin de semana se hizo viral un video que fue colocado a través de YouTube por un usuario identificado solo como Pedro Páramo, el cual señala, denuncia o más bien evidencia a Tita Lilia Flores Bordman, quien es precandidata del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía en Ramos Arispe, ofreciendo despensas y tarjetas de monedero electrónico a cambio de que voten por ella, pero también por el precandidato a la gobernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. Este video muestra además a Héctor Ezequiel Rodríguez Ramírez, quien es coordinador de programas sociales del gobierno del estado, acompañando precisamente a Tita Flores y también a una secretaria de nombre Alicia Martínez Basaldúa. Ella labora en la dirección de ecología y está realizando proselitismo en horas de trabajo bajo las órdenes de Francisco Vázquez, quien también es funcionario del municipio de Ramos Arispe, que está gobernando el Richie Aguirre, expanista por cierto, y que curiosamente Francisco Vázquez es el coordinador de campaña de Tita Flores Bordman. Los dos funcionarios y la precandidata se introducen a un domicilio donde hablan con los moradores de la vivienda. Ahí Rodríguez les dice que por encomienda del amigo mayor, Rubén Moreira, están pidiendo el apoyo para que Flores Bordman y Miguel Riquelme obtengan sus respectivas candidaturas. Vamos a presentar el video para que usted lo aprecie, escuche y vea que no son inventos, porque luego dicen el amigo mayor que son notas falsas. Muchas gracias por recibirme esta tarde. Era muy importante para mí verla, estar cerca de ustedes y comentarles que viene la convención de delegados. Para los que van a ser delegados, el 27 de febrero, vengo a pedirle su apoyo y su voz. Para que ese día pisa pase de ser precandidata, como lo estoy ahorita, a ser candidata. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Funcionarios estatales que se están ofreciendo apoyo para los votos de esta próxima campaña electoral el 13 de junio. Vamos a cambiar de tema y es que, fíjese usted que la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de influenza tipo H1N1 aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Aunque fuentes al interior de la Secretaría de Salud a nivel estatal confirmaron los dos primeros casos de influenza H1N1 en la jurisdicción sanitaria de Piedras Negras, el titular de la dependencia, Adalberto Peña de los Santos, indicó que el informe estatal que recibió establece que solo se trata de un paciente positivo a la mencionada enfermedad. Peña de los Santos aseguró que una labor que continuamente se lleva a cabo en los hospitales es monitorear a los pacientes internados para descartar que se traten casos de influenza o, por el contrario, confirmarlos. Donde tenemos un caso de H1N1 confirmado, es un adulto masculino, fue hospitalizado, salió muy bien, está en su casa perfectamente. La situación es vacunarse, tener mucho cuidado. Ustedes tienen la idea muy clara de que en diciembre, enero, febrero, en un tiempo de frío, aumentan las influenzas, pero también aumenta el catarro común. Entonces a veces nos confundimos entre catarro y lo que es influenza. Monitoreamos los pacientes hospitalizados para ver si ellos tienen influenza, eso es lo que manejamos. Y hasta ahorita hay un solo caso, no hemos tenido defunciones, esperamos que así siga el resto de la temporada. Sí, sí, nosotros tenemos mucha suerte que desde el 2010 la gente está viendo la necesidad de vacunarse. Hasta hoy te puedo decir que vamos a más de 13 mil vacunas, tenemos todavía 7 mil más, podemos todavía vacunar. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. 6 de la mañana con 15 minutos, momento de la primera pausa, enseguida volvemos. Siempre hemos tenido que luchar, dejamos nuestra huella en la historia y he aquí todo lo que hemos logrado. Le dimos voto a nuestra voz y eso es nuestro derecho. Rompemos los estereotipos, conquistamos la cima del mundo, tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños. El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos. Nuestro derecho a hacer historia. Instituto Nacional Electoral, INE. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad. La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Aquí en la Cueva del Tabaco, en Matamoros, Coahuila, el presidente Benito Juárez defendió a México contra la invasión francesa, resguardando el Archivo General de la Nación. Así trabajamos en el Partido de la Revolución Coahuilense. Defendemos tus derechos y los de tu familia. Por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense. No somos lo mismo. Así gobierna el PRI. Con gasolinazos, con corrupción y falsas promesas. Durante mucho tiempo saquearon Coahuila. Un estado donde la pobreza y el desempleo aumentaron por falta de desarrollo. Coahuila no puede ni debe seguir por el camino de los endeudamientos injustificados. En Coahuila somos más los que queremos cambiar el rumbo. Si hay de otra, porque contigo y con el PAN seguro que sí se puede. PAN COAHUILA. El carácter se forja ante la adversidad, con decisión y trabajo. Esa es la historia de Coahuila y esa es mi historia. La de Coahuila, porque esta tierra dura con trabajo logró convertirse en desarrollo. Es mi historia porque desde niño aprendí a trabajar con pasión. Tengo la experiencia y trabajaré para que tú y tu familia tengan seguridad, empleo y calidad de vida. Mi mayor orgullo es ser de Coahuila. Soy Miguel Riquelme y por eso quiero ser tu candidato. A Coahuila lo que le corresponde. El PRD votó en contra de la reforma energética aprobada por el PRI y el PAN. Los legisladores de Coahuila, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Hilda Flores, Ester Quintana, Marcelo Torres, Silvia Garza y Fernando de las Fuentes votaron a favor del gasolinazo. A ellos les debemos este duro golpe al bolsillo de los mexicanos y el incremento a la gasolina, luz, gas y alimentos. Echemos abajo este atraco. PRI y PAN son lo mismo. PRD. Son las 6 de la mañana con 18 minutos, temperatura en los 19 grados centígrados. El sábado por la noche se presentó una aparatosa volcadura sobre la carretera ribereña donde una unidad Cherokee se incendió. No se encontró a nadie en el interior de la camioneta ni nadie cercano. Sin embargo, minutos después se confirmó que una persona, el conductor, había ingresado al Seguro Social con quemaduras graves. Ayer por la madrugada falleció. El conductor de una Cherokee que volcó y se quemó en la carretera ribereña murió la madrugada del domingo en el Hospital del Seguro Social como consecuencia de las heridas que presentaba. Francisco Javier Castillo de la Garza, de 57 años, presentaba quemaduras de segundo grado superficiales y profundas en el 80% de superficie corporal. Debido a las lesiones que presentaba, perdió la vida Celso Martínez Machucho, oficial de tránsito, da a conocer sobre el accidente. Así es, aquí en lo que es la carretera 2 a la altura del kilómetro 23 en el ejido San Isidro, donde nos reportan una volcadura y al arribar al lugar nos encontramos con que el vehículo estaba sobre su toldo volcado y encendiado. ¿Qué vehículo es ese? Lo que se pudo apreciar es un Jeep Grand Cherokee. ¿Estaba abandonado? Estaba abandonado, hicimos la revisión a los alrededores y no encontramos a ninguna persona que haya venido dentro del mismo vehículo. Se quemó por completo, ¿no? Así es, se quemó por completo y además pudimos verificar la placa, que es 596 RCC8. Con imágenes de Julio Fernández para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, en más noticias, recuperó su libertad este jovencito de tan solo 17 años de edad que asesinó de una apuñalada en el corazón hace una semana a su amigo. Esto ocurrió el pasado 5 de febrero y esta persona que perdió la vida se trata de Rodolfo Pérez Verde, de 25 años. El jovencito de 16 años, acusado del asesinato de Rodolfo Eliud Pérez Verde, de 25 años, ocurrió el pasado domingo, obtuvo su libertad en el juzgado penal. Se le aplicaron diversas medidas cautelarias que, de acuerdo a las nuevas leyes, tendrá que cumplir. Sin embargo, el joven de 17 años, después de la declaración del pasado sábado, fue liberado bajo la reserva del caso. Los hechos ocurrieron en la calle Jarilla 1900 de la Colonia Coros II, la noche del domingo 5 de febrero, cuando llegó armado con un cuchillo y navajó a su amigo en el corazón. Elementos de la Policía Investigadora del Estado realizaron el arresto del jovencito a quien le tomaron la declaración correspondiente. Derivado de esta situación, se encontraron elementos suficientes en su contra para realizar la consignación de homicidio. Sin embargo, en el juzgado penal, se le otorgó la libertad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Pues muy lamentable esto que está sucediendo con la Procuradera de Justicia, demuestra lo que hemos venido remarcando en las últimas semanas, en los últimos meses. No avanzan las investigaciones en muchos casos, y cuando avanzan, se les caen. Ahí está el ejemplo claro de este joven de 17 años, pero también el caso de Sergio Lozano, el exalcalde de Allende, que lamentablemente fue liberado también el fin de semana. Digo lamentablemente porque ellos lo presumían como la gran detención en torno a la masacre que ocurrió en Allende en 2011. A ver qué dice la Procuraduría al respecto. En más información, tal a conocer que una persona en completo estado de ebriedad impactó en la zona de tolerancia dos patrullas que estaban en el operativo BUM. Un sujeto en completo estado de ebriedad chocó dos patrullas policíacas que realizaban una revisión de rutina en la zona de tolerancia. Yassam Ismael Jaramillo Mendoza, 26 años de edad, el conductor de una camioneta GMC de color gris modelo 1990, iba llegando a la zona de tolerancia cuando impactó a la patrulla de la policía investigadora, que a su vez chocó contra una patrulla de la policía municipal. El responsable de este accidente múltiple, que afortunadamente fue a baja velocidad, fue sometido a un examen de alcoholemia en el lugar donde el dispositivo arrojó que se encontraba en tercer grado de ebriedad. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Bueno, y otro accidente automovilístico también se suscitó y dejó daños materiales de consideración. Esto lo provocó un conductor ebrio. Se impactó contra un domicilio en el ejido Piedras Negras. Un joven en completo estado de ebriedad provocó un accidente vial en el ejido Piedras Negras, que dejó como resultado daños materiales de consideración. José Hernández Herrera manejaba una Picoffora F-150, la cual sufrió daños de consideración en su parte frontal. Debido al accidente, resultó afectada María Esther Ramírez Morelos, propietaria del domicilio ubicada en la calle Emiliano Zapata, 16 de septiembre. Joel Reyolúcio, agente investigador del Ministerio Público, nos informa. Bueno, en efecto fue consignada una persona del sexo masculino ante esta unidad de investigación de asuntos viales. En este incidente, pues esta persona venía conduciendo un vehículo mientras se impacta en lo que es la malla ciclónica de un domicilio en el ejido Piedras Negras y dañando además unas mufas que se encontraban en ese lugar. Se está en espera de que se presente el propietario para que se levante la formal denuncia y en su momento, pues, no se procederá con lo que corresponda. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando Valdés. Ahí están los riesgos y efectos de conducir en completo estado de ebriedad. Hablando de choques, un joven de 19 años, conducía a exceso de velocidad, se impactó contra la cerca que protege, a cierto punto, las operaciones de Ferromex en la colina Bravo. Un conductor que se desplazaba a velocidad inmoderada provocó un accidente vial al impactarse contra la cerca perimetral de Ferromex. Los hechos ocurrieron en las calles de Bustamante y Nadadores de la Colonia Ampliación Ramón Bravo. El del conductor de la IMC Envoy, Carlos Santiago Guerrero, de 19 años, resultó ileso debido al accidente vial, de acuerdo al informe de Celso Martínez Machucho. Así es, aquí sobre la calle Avenida Bustamante y Nadadores, aquí en la Colonia Ampliación Ramón Bravo, donde un vehículo de la marca GMC Envoy, de color azul, donde el conductor pierde el control del volante, impactándose con una cerca de malla de aquí, propiedad de Ferromex. ¿Quién es el conductor de este unidad? Carlos Santiago Guerrero, de 19 años. ¿Algún aliento al alcohol o las consecuencias del que haya perdido el control? No, no, hasta ahorita no, hasta que lo llevemos a Ciudad Pública para que lo certifique el médico de guardia y ya que nos manifieste si trae aliento o no. ¿Qué es lo que va a proceder? Pues ahorita se va a consignar lo que es el Ministerio Público de Asuntos Viales. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 25 minutos, la temperatura a los 19 grados centígrados. En más noticias, bueno, de nueva cuenta, hay denuncia contra elementos de fuerza coahuila. En esta ocasión, golpearon y torturaron a un radiólogo del IMSS. Elementos de fuerza coahuila fueron reportados por un ciudadano de privación ilegal dentro de su municilio, ubicado en la calle Mar Muerto de la Colonia Villas del Carmen. El afectado Tomás Puente Castillón, de 45 años de edad, fue ingresado a la clínica del Seguro Social debido a los golpes que presentaba. Los elementos de la mencionada corporación llegaron hasta la casa del afectado y le mencionaron que había un reporte de personas secuestradas en su domicilio. La persona, debido a que no tenía problemas, le dio permiso a los elementos de fuerza coahuila a entrar a su casa. Sin embargo, estos le dieron la vuelta y los posaron. Posteriormente, los sentaron en el sillón de su casa, donde otro elemento se sentó sobre él y comenzó a torturarlo, colocándole la bolsa en la cabeza. El agente tenía en su uniforme la sigla J. Pérez. No fue hasta que llegó la esposa del afectado que lo liberaron. Llevaron al baño para quitarle los golpes y tramanezaron con hacerle daño si denunciaba a las autoridades correspondientes. Voz informativa, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 26 minutos, temperatura en los 19 grados centígrados. Ya lo sabe usted, se han venido presentando hechos bastante delicados que tienen que ver con los yonques en piedras negras, ante ello corporaciones de los tres niveles de gobierno, particularmente estatales y municipales, vienen reforzando la presencia y operativos al interior de estos negocios. De manera conjunta con la Policía Investigadora y Fuerza Coahuila, agentes de la Policía Preventiva e incluso inspectores municipales vienen reforzando los operativos en los diversos yonques instalados en la localidad. Así lo dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, quien añadió que dichas acciones buscan evitar que esos comercios sean empleados para la comisión de delitos. Entre ellos se encuentra la comercialización de vehículos robados o autopartes de los mismos, así como otros temas que tienen que ver con el crimen organizado, sobre todo por los hechos recientes. Castillón Martínez agregó que por el lado del municipio se revisa que cuenten con la documentación adecuada y en regla como licencias de funcionamiento y permisos de uso de suelo. Hasta donde tengo conocimiento, a pesar de las revisiones que se han hecho, no se ha encontrado que tenga yo conocimiento de ello, partes robadas o vehículos robados en esos sitios, nos han compartido en esos operativos dentro de las redes sociales que manejamos fotografías del momento en que se están llevando a cabo y bueno, el informe o el reporte en el sentido de que se ha cumplido el operativo y no se ha localizado o no han sido localizadas en el interior de estos establecimientos algún indicio que pruebe o que muestre que se esté comercializando ahí con vehículos robados. Yo supongo que las siguientes fechas, la propia delegación, como lo ha venido haciendo coordinadamente con el municipio, estarán programando más operativos al respecto y esto es lo que ha permitido en alguna forma que esos lugares se mantengan saneados en ese sentido. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 28 minutos, la temperatura a los 19 grados centígrados, hay probabilidades de lluvia, recuerde que unos minutos antes de finalizar este espacio informativo, regresa Leslie de la Garza con toda la información del clima. Vamos a nuestra siguiente pausa, regresamos con más noticias. Jacobo Rodríguez Motors, Ford. Escápate conmigo en un autofón, me convierto en un lobo si dices que no, hagamos una fiesta tú y yo, hagamos una fusión. Me encanta tu piel, tu velocidad, dime qué te gustó en este mes de amor y amistad, que esperas juntemos nuestros motores, vámonos amando así, con un autofón. Vive el amor y la amistad. Jacobo Rodríguez Motors, Ford. WANE, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, WANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años, universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión, 18 de febrero y 25 de marzo. WANE, si me gusta. Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511, Colonia Nísperos o llámanos al 782-5536. Búsquenos en Facebook, Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. ¡Declárale tu amor con Super Channel 12! Si quieres proponerle matrimonio o pedirle que sea tu novio o novia a esa persona que amas, Super Channel 12 te ayuda a lograrlo. Si eres mayor de edad, solo tienes que mandarnos tu historia de cómo sería tu propuesta de amor y enviarla acompañada de una fotografía con tu pareja vía inbox a nuestra página de Facebook. La historia más original tendrá grandes premios, además de que será grabada y transmitida en nuestros diferentes programas. Ya sabes, este 14 de febrero, declárale tu amor con Super Channel 12. Fuerte asegurando hogares. El municipio de Piedras Negras asegura tu patrimonio familiar hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. ¡La frontera fuerte de México! 6 de la mañana con 32 minutos, gracias por sus mensajes al 878-122-2222, 878-122-2222. Damos lectura a algunos de ellos. Buenos días, nada más para avisar que la persona desaparecía, ya apareció. Bueno, me llamó diciéndome que está bien Juan Andrés Ávila Cedillo. Muchas gracias, gracias a usted por su reporte. Buen día. ¿Y a qué confianza puede ofrecer un ministerio público? Se presenta con cachucha y camiseta como cualquier malandrín. ¡Qué vergüenza dan estas autoridades, dice esta persona! Había un código de vestimenta para los policías investigadores y probablemente también para los ministerios públicos, pero no se respeta. Buen día. Con relación al video, el PRI de siempre ha hecho esas artimañas. Y aquí en Piedras Negras, Suena Villarreal está haciendo lo mismo a través de las líderes de las colonias. Y les están diciendo a las mujeres que si no votan por Suena Villarreal, les van a quitar los programas sociales. El PRI son bien mañosos y bien ratas, dice esta persona. Gracias por su mensaje. Buenos días. ¿Y qué dice el señor de tanto abuso de su gente? Gracias por su mensaje. Los GAT de Sufuerza Coahuila pertenecen directamente al gobierno del Estado, nada más para aclarar esa situación. Le hemos preguntado, usted nos ha visto, le hemos preguntado muchas veces al profesor Víctor Zamora. Dice que es una campaña de desprestigio. Otro mensaje que nos llega. Buenos días, por favor, a la señora. Dice primero Sonia y luego dice Silvia Navarro Cortés, que cumplió años de parte de la familia Cortés Olveda. Felicidades, muchas gracias. Gracias por su mensaje. Puede felicitar a Alejandro Rodríguez Aguiñanga, que hoy está cumpliendo 11 años. 11 años de parte de su mamá y de su hermana. Muchísimas felicidades. Buen día, eso del video siempre ha sucedido. Acá en Villas, en la Villa, las lideresas del PRI, doña Armelinda y otra señora, ya vinieron a pedir la credencial del INE. Excerrando que si no les das el número de la credencial, quedaremos fuera de programas y de ayuda del gobierno estatal y federal. Dice esta persona. Hay que denunciarlos a la FEPADE. Dice, me asusta la poca importancia que ponen ustedes a este tipo de noticias. Me refiero a lo que hacen en Fuerza Coahuila y en esto el alcalde no dice nada. Esa es su opinión, es muy respetable. Pero aquí siempre hemos puntualizado y expresado abiertamente nuestra molestia por la poca claridad que se le da a las quejas contra Fuerza Coahuila. Y hemos tenido enfrentamientos abiertos con el secretario de gobierno por ese tema, en el que él descarte y rechaza cualquier acusación. Le respetamos su opinión, pero no es como usted lo menciona. Dice, sobre el grupo GATE, déjenlos en pasos. Si uno anda mal, no te molestan para nada. Muchas gracias, lea mi mensaje. Pues ahí está su mensaje. Dice, mándame salud, los veo todos los días en cumbres. Gracias a todos por reportarse al 878-122-2222. Gracias por sus mensajes, también a las personas que lo siguen a través del Facebook. Muchísimas gracias por dejar también sus comentarios. Vamos con más noticias. Dice que el alcalde Fernando Purón Johnston dio a conocer que se van a integrar nueve elementos al Cuerpo de Bomberos. Y, por cierto, la nueva subestación o la remodelada subestación en la Mundo Nuevo iniciará operaciones a partir del 19 de febrero. El presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, destacó el crecimiento e inversión dedicados en la presente administración al Cuerpo de Bomberos, con el fin de brindar una mejor atención en las diversas emergencias. Una muestra de ello, aseguró el Edil, es la rehabilitación total que se hizo de la subestación ubicada sobre la Avenida Industrial, la cual al inicio de su gestión se encontraba cerrada por no estar en las condiciones óptimas. De igual forma está la subestación de la zona centro, misma que fue demolida para dar paso a un moderno proyecto conjunto con un centro comunitario, que serán entregadas el próximo 19 de febrero. Purón Johnston indicó que además está el constante equipamiento de la corporación, ya que aunada a la nueva extinguidora tipo bomba, está en proceso de adquisición otra unidad más. Asimismo, estableció que ya se contrató personal para cubrir las muchas vacantes que existían en el departamento, los cuales están en proceso de capacitación. Que de tener una estación en funcionamiento, al término de mi gobierno, tendremos cuando menos tres estaciones de bomberos y de protección civil, todas equipadas y todas con personal. Estamos creciendo más en equipo. Este año adquiriremos otra máquina más, aparte de esta que les he mencionado. Y estamos creciendo también en personal. El área de recursos humanos ya tiene el personal contratado, que ahorita está en capacitación, que serán los compañeros que estarán alternando con los antiguos compañeros en la nueva estación del centro histórico, que a partir del día 19 de febrero entre en funcionamiento para cubrir toda aquella vasta zona de la ciudad, que quedó de alguna manera, pues digamos, no desprotegida, pero sí más lejana a la cobertura de bomberos desde este punto donde estamos ahorita en la central matriz, que seguirá siendo esta. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con 37 minutos. Vamos con más noticias y es que el día de ayer, el vocero de la diócesis de Piedras Negras, el padre Juan Román Dornobato, confirmó el viaje del obispo Alonso Garza y del padre Pepe Valdés a San Juan, Texas, para tener una reunión binacional sobre temas migratorios. Durante esta semana, el obispo Alonso Garza Treviño y el asesor de la Casa del Migrante Frontera Digna, padre José Guadalupe Valdés, estarán tomando parte en una reunión a la que asistirán otros obispos y sacerdotes de las diócesis fronterizas, tanto de México como de Estados Unidos, dio a conocer el padre Juan Armando Renovato. El vocero de la diócesis de Piedras Negras destacó la participación de ambos perdíteros en la reunión, tomando en cuenta los temas a tratar y sobre todo por la política anti-inmigratoria que el presidente de Estados Unidos está implementando. Se va a reunir don Alonso, obispo de esta diócesis, con los obispos de la franja fronteriza por parte de México y la franja fronteriza por parte de Texas. Todos estos obispos se reúnen dos veces por año y en esta ocasión ya toca la reunión. Hoy, con un motivo muy principal y preocupante, es la cuestión de los migrantes. Con todas las reformas que ha traído el nuevo presidente de los Estados Unidos, analizarán algunas de las propuestas que haya y de qué manera se enfrentará al fenómeno migratorio que pudiéramos llegar a tener. Sí, de esta diócesis va el padre José Guadalupe Valdés, el párroco del Santoro de Guadalupe y el señor obispo. Y de otras diócesis también van sacerdotes y van obispos a participar en esta reunión. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Son las 6 de la mañana con 39 minutos, la temperatura en los 19 grados centígrados. Bernardo de la Garza, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, reconoció que debido a la Alianza Ciudadana, su partido sacrificará algunas posiciones con el fin de lograr la alternancia. Con la llamada Alianza Ciudadana, el Partido Acción Nacional se compromete a postular a los mejores perfiles tanto a candidatos a diputados locales como a alcaldes e incluso en las planillas para regidores, aunque sean de los otros partidos. Bernardo González Morales, dirigente blanquiazul en el Estado, estableció que ello forma parte de los acuerdos logrados con el resto de los institutos políticos que integran la mencionada alianza con el fin de concretar la alternancia en el Estado. El Partido Acción Nacional indicó que esa es la razón por la que en muchos municipios o distritos no se han confirmado posibles abanderados, ya que se analiza con el resto de los partidos aliancistas quién tiene entre sus filas al mejor posicionado. La Alianza Ciudadana está conformada, además de Acción Nacional, por Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila y Partido Encuentro Social. Más que cambios, creo que esa es una fortaleza. Estamos abiertos a que quien encabece estos esfuerzos sean los perfiles más competitivos en cada municipio. Y bueno, de esta manera estamos nosotros sumándonos ahora sí que municipio por municipio y más que algo que afecte, es algo que creo que va a beneficiar. Y se conformarán incluyendo obviamente a partidarios de los otros institutos políticos. Así es, en cada municipio ya hay posiciones definidas y bueno, pues eso es lo que es una alianza, es una suma. Y creo que va a ser una suma muy exitosa. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. El programa de seguro para jefas de familia ha ya alcanzado cifras importantes aquí en Piedras Negras, más allá de la tragedia que envuelve a 37 familias beneficiarias que han visto lamentablemente la pérdida de la madre de las mismas. Afortunadamente cuentan con ese seguro. En los próximos días se entregarán 5 más. En los próximos días, el gobierno federal empezará a pagar los apoyos a los hijos de 5 mujeres que fallecieron recientemente, pero las cuales afortunadamente estaban afiliadas al programa Seguro para Jefas de Familia. Jesús Gloria Juárez, responsable del citado programa, informó que con ellas ya suman 37 las familias de Piedras Negras que están siendo beneficiadas con los apoyos monetarios a sus hijos. Indicó que el monto económico varía, dependiendo del grado escolar en que se encuentren, pero van desde los 700 pesos bimestrales para jardín de niños hasta casi 3 mil para la universidad. Jesús Gloria estableció que el único requisito es que los menores se mantengan estudiando, ya que de lo contrario, automáticamente se programa el recorte de los recursos monetarios. Reconoció que las muertes de las madres son por diversas causas, aunque la mayoría de ellas por enfermedades crónico de generativas. Es muy lamentable que en Piedras Negras somos uno de los municipios en la región norte cuyas mujeres es un alto índice de mujeres fallecidas por año. Entonces, ahorita sí estamos haciendo válido lo que es este seguro para son alrededor de ocho beneficiarios niños que van a estar recibiendo este apoyo. Mencionar que son niños de preescolar y primaria que afortunadamente la mamá falleció. Las causas de la muerte de estas mujeres, ¿qué han sido? Mira, ha sido lo que es, este, por consecuencia de diabetes, lo que es insuficiencia renal, es cáncer de mama, serocoterino, este, unos por accidentes automovilísticos. Siempre hacemos la más atenta invitación a todas las mujeres que nos olvidemos de esos tabús de no irnos a checar. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las seis de la mañana con 43 minutos. Bueno, atención a los beneficiarios del programa Más 65 porque tendrán que reponer sus tarjetas este año. Esto debido a la vigencia de las mismas. Así lo informó Jesús Gloria. El coordinador municipal del programa Más 65, Jesús Gloria, declaró que aproximadamente el 80% de los cerca de 6,000 beneficiarios ya cuentan con su nueva tarjeta de débito, a los cuales se le estará haciendo su depósito bimestral. Recordó que de acuerdo a la logística, este año se tendrá que reemplazar la tarjeta de aquellos que cobraban su apoyo con Banco Azteca y además se hará la reposición de tarjeta a los que se les vence en los meses de marzo, abril y junio. Y cabe mencionar que también estén pendientes las personas que están cobrando a través de un giro nacional que estén pendientes porque también a través de los medios de comunicación como el de ustedes, pues vamos a estar avisándoles para que se acerquen a la oficina a recoger dicho voucher para que puedan hacer uso también de su recurso. No, mira, este año vamos a tener dos reemplazos. Primero que nada es continuar realizando lo que son los cambios de tarjeta de monedero azteca a Banamex, ya me eche el gol. Y el segundo va a ser el reemplazo por vigencia de las tarjetas rojas de las Banorte. Hay algunas que se vencen en el mes de marzo, abril y junio. Gradualmente iremos a ir reponiendo estas tarjetas. Solamente estamos esperando que antes de que finalice este mes de febrero lleguen estas nuevas tarjetas para poder convocar a los adultos mayores y hacer este trámite. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Seis de la mañana con 45 minutos. Lamentablemente aún no han confirmado la fecha de recarga precisamente para los beneficiarios de este programa. En cuanto la tengamos, la daremos a conocer oportunamente. Es momento de ir a la última pausa comercial. No se vaya, regresamos con la parte final. Noticias, estadísticas y análisis de los partidos y los equipos más importantes a nivel global. Conducido por Willy González. Fútbol al Día Internacional. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Vía Multimedios. Vía Multimedios. Además de que será grabada y transmitida en nuestros diferentes programas. Ya sabes, este 14 de febrero, declárale tu amor con Superchannel 12. Ven a conocer la gran variedad de herramientas, pintura, sanitarios, ferretería y plomería. Contamos con todo para tu construcción a los mejores precios. Déjanos consentirte en Home Market. Conoce nuestros productos de mayoreo como lentes, gorras, gran variedad de fundas para celular, sombreros, navajas y mucho más. Menciona este anuncio y obtén un regalo en tu compra. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Inscríbete ya! Próximos exámenes de admisión, 18 de febrero y 25 de marzo. Guane, si me gusta. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Damos lectura a varios mensajes. Dice, buenos días. Pues, se vendió el juez, por eso lo dejan libre. El asesino que mató a Rodolfo Eliud. Conozco bien las leyes de Piedras Negras, Covila, que son bien corruptos todos. Por eso dejan tanta gente libre, que son culpables. De verdad, la verdad es que uno no se explica ese tipo de situaciones. Dice, es noticiero o complacencias. Gracias por su mensaje. Dice, buenos días. ¿Me puede decir qué letra es hoy en la tarjeta sin hambre? Por favor, gracias. Enseguida le tengo el dato preciso. Buenos días. El cajero de la Mexicana no funciona desde el viernes. Entonces, ¿dónde se reporta? Gracias. Pues, tiene que reportar a Banamex. Buen día. ¿Por qué cuando Purón anda de gualemueles opinando sobre, como sabe lo todo en todos los temas, le competen o no, ustedes le dan cobertura? Pero si la gente les exige que opine de las envergüenzadas del gobernador del periodo de Coahuila, ustedes salen a justificarlo aduciendo que eso no es de competencia tal o federal. Le hemos preguntado de muchos temas al propio alcalde y aquí los hemos presentado. Bueno, le agradecemos de todos modos su comentario a este respecto. Dice otro mensaje. Buen día, en el Mercado Zaragoza, la señora que tiene los puestos a un lado de los baños, tiene cuatro puestos y aparte tiene un puesto de comida y vende cerveza. Mi pregunta es, ¿cuántos puestos pueden por persona rentar? Porque no se vale que una misma persona los rente todos. Ese tema queda directamente con el municipio. Por eso, desconocemos si se deba a que en su momento los anteriores propietarios los dejaron y ella vio la oportunidad de rentarlos y se le fueron otorgados por parte del municipio. Gracias por sus mensajes, 878-122-2222. Ahora vamos a presentarle el video completo de este caso donde funcionarios municipales de Ramos Arispe fueron detectados ofreciendo apoyos a cambio de votos. Votos para Tita Flores Bordman, que es precandidata a la alcaldía de Ramos Arispe. Votos a favor de Miguel Ángel Riquelme Solís. Todo por instrucciones del amigo mayor, Román Moreira. En un video filtrado en redes sociales que fue grabado en el municipio de Ramos Arispe, Coahuila, un sujeto identificado como Héctor Ezequiel Rodríguez Ramírez llega a una vivienda acompañado de la precandidata a la alcaldía del municipio, Tita Flores Bordman. Hola. ¿Cómo está? Ahí, el empleado estatal señala que las asistentes a la junta son parte de la estructura madre, la estructura de gobierno. Buenas tardes. Estamos hablando poquito, ¿cómo se está? Lo ya le hemos platicado. Sí, lo voy a ir. Tenemos una visita especial para el precariedad de la alcaldía de Ramos, la señora Tita Flores. Gracias. Venir a presentarles aquí a la estructura madre, la estructura de gobierno. Bueno, que nosotros tenemos también encomiendas y también cargando de parte del amigo mayor, como el Moreira, que se va a presentar y que ella les platique qué propuestas para hacer. Entonces, las dejo para que platiquen con él en un momento. Muchas gracias. 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 En este video se evidencia además la violación a la ley electoral en la que incurre la precandidata del PRI, Tita Flores Bordman, quien promete desde ahora que seguirán los programas de los focos, despensas y el monedero, una tarjeta en donde depositan dinero a los beneficiarios. Flores Bordman está imposibilitada para hacer este tipo de propaganda ya que aún no es candidata. Pues tener que buscar nuestros focos, buscar nuestras despensas y ya no me presuman porque van a tener el monedero, ¿verdad? Ya sé, me dio mucho gusto escuchar eso por parte de Miguel Riquelme que se comprometió porque sabe bien que eso es lo que ustedes querían, regresar al monedero y lo vamos a lograr y ya ven que se comprometió con un hospital también y luego con el paso del nivel o cuente, no, el cuente, ¿verdad? al rencor, pues excelente, ¿no es cierto? ¿Tampoco no? Porque si el señor viene y ya se está comprometiendo con nosotros y nos va a apoyar, lo mínimo que podemos hacer es brindarle su candidatura, ¿no es cierto? Y llevarlo al poder. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenos días, a las 6 con 53 minutos, la temperatura se mantiene templada en esta mañana entre los 15 y los 16 centígrados y bueno, pues la semana del amor y pues del amor y de la amistad, ¿verdad? para todos aquellos que celebran este día tan especial, el 14 de febrero, pero bueno el día de hoy se mantiene la temperatura en los 17 centígrados para del río Ubalde en los 17 y bueno, San Antonio en los 18, Nava y Nueva Rosita mantienen un valor en esta mañana entre los 17 y los 18 centígrados hay precipitaciones este día, un porcentaje alto, pero la máxima temperatura será templada muy fresca para del río en los 19 centígrados, Ubalde en los 25, San Antonio se mantendrá en su máxima en los 24 centígrados en esta tarde y para los 5 manantiales un valor entre los 25 y los 26 centígrados el día de hoy estaremos esperando, como ya se lo comenté, un porcentaje alto durante el día y durante la noche un 70% de probabilidades de lluvia, la máxima será en los 23 centígrados y por la noche descenderá a los 11 grados el viento se mantendrá del noroeste alrededor de 14 y 16 kilómetros por hora y para el día de mañana martes, bueno pues el día del 14 de febrero, tan esperado el día del amor y la amistad la temperatura en los 20 centígrados, precipitaciones un 20%, ligeras estas precipitaciones y bueno, el viento se mantendrá del noroeste alrededor de 27.8 kilómetros del noroeste para el resto de la semana, bueno pues el martes por la noche descenderá la temperatura a los 8 grados y el miércoles todavía se mantiene fresca la temperatura en los 18 centígrados el cielo con algunas nubes y por la noche descenderá a los 6 grados el jueves vemos como incrementa la temperatura un poquito por ahí en los 21 centígrados parcialmente soleado las condiciones del cielo y por la noche descenderá a los 7 grados el viernes la temperatura empieza a aumentar a partir de viernes y sábado máximas entre los 26 y 29 centígrados y por la noche desciende entre los 11 y los 15 centígrados a partir del sábado por la noche se esperan también precipitaciones un 30% y se mantienen también para el domingo, el porcentaje también pues es en el 30% de estas lluvias la temperatura máxima serán los 27 centígrados, una temperatura caliente y por la noche descenderá a los 12 grados el lunes inicio de la próxima semana esperamos un cielo soleado la temperatura en los 29 centígrados y por la noche descenderá a los 16 centígrados permítame mostrarle el radar en estos momentos como usted puede observar se siente mucho viento y bueno pues recuerde que este viento es del noroeste estas precipitaciones se hacen notar bueno pues para el sur de Texas y parte del norte de Coahuila irán incrementando conforme avance el día y el punto culminante de esta lluvia será en los desde las 8 y 9 de la mañana ahí está apareciendo por ahí estos colores donde les estoy comentando que bueno pues irá incrementando su punto culminante será en las 8 y las 9 de la mañana entre esa hora pues estaremos recibiendo una lluvia más intensa y bueno pues hasta el momento también este es mi reporte del pronóstico del tiempo le invito a que se quede con nosotros en esta mañana ya sabe la mejor sintonía Super Channel 12 mi nombre es Leslie de la Garza y nosotros somos la autoridad en el tiempo muy buenos días Micare presentó el pronóstico del tiempo en cuatro minutos abre sus puertas el puente internacional número 1 y mientras tanto en su pantalla aparecen las imágenes del puente internacional número 2 que a esta hora de la mañana presenta muy poca fila para cruzar hacia los Estados Unidos vamos a esperar a que termine de rotar la cámara pero podemos apreciar que prácticamente está llegando a las casetas últimos mensajes antes de retirarnos dice que mal que hayan dejado libre al muchacho hubieran encerrado al papá por andar ahí con él y por eso los muchachos hacen lo que quieren y dónde está la ley buen día en todos los municipios hacen lo mismo y las autoridades correspondientes bien gracias buenos días otro mensaje que nos llega dice no cabe duda cada día me enamoro más de la del pronóstico del tiempo buenos días gracias por sus mensajes al 878-1-22-22-22 así llegamos al final de este espacio gracias por su atención y su compañía Armando López Capetillo y su servidora Sonia Nel Pérez le deseamos que tenga usted una excelente semana quédese con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Leslie de la Garza y Ernesto Ramírez en Red 12 los hechos a detalle a continuación gracias por ver el video gracias por ver el video